porque la gente del mundo no pueden hablar bien de la iglesia ellos van a hablar mal de la iglesia para justificar sus que sus acciones entonces si yo hablo bien de la iglesia estoy hablando contrario a lo que yo estoy practicando entonces la gente cuando viene de la iglesia y comienza a escuchar un montón de comentarios no que la iglesia solo dinero pide que la iglesia solo hipócritas hay que la iglesia mira a Julanito dice que es cristiano y mira lo que hace verdad que en la iglesia no hay ángeles muéstrame las alas todos los que lo ven donde están habrá alguna iglesia perfecta si hay alguna iglesia perfecta déjemelo saber para mandarlo a usted y cuando usted ya llegó ya se fue dejó de ser perfecta aquí nadie es perfecto voltee a ver a su compañero y dígale no eres tan perfecto como cree todos necesitamos del Señor todos fallamos todos nos equivocamos la ventaja que tenemos es que la sangre de Cristo Jesús nos limpia que Jesucristo es nuestro abogado y Él nos perdona y seguimos avanzando entonces la gente dirá pero para qué vas a la iglesia ejército de Dios si esa gente se camina matando y usted dice ah si es cierto es verdad esos son los hipócritas y para qué seguir adelante si el mundo está mejor vaya a bailar la macarena ay no es que está está mejor estoy perdiendo el tiempo cuando la gente cuando la gente va y tú le dices voy a la iglesia ¿qué hacen ellos? ay yo no voy a la iglesia porque como quiera a Dios lo tengo en mi corazón ¿verdad que así dicen? yo tengo a Dios en mi corazón y yo sirvo a mi manera y a mi forma porque eso de la religión es un invento del hombre la iglesia no es un invento del hombre la iglesia nació en el corazón de Cristo Jesús y Él dijo he aquí le doy las llaves a la iglesia de Dios entonces el no amar a la iglesia el no amar a Dios entonces cuando no amas la iglesia no amas a Cristo no amas a Cristo no amas a Cristo